Si me lo permiten, quiero menace del alma, porque ¿sabes qué, Rui? Te vi tan de cerca y no te había visto. Quiero darte un abrazo, mi chiquito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ves hacia allá? Aquel que está en aquella esquina. El feo, el feo ese. Ese guapo. El feo. Es un pedazo de mi alma y yo te veo y digo, es que no es fácil lo que haces, pero es muy valiente. Y me da orgullo como mamá verte echándole todos los kilos. ¿No te saludé? Para que se me vaya el llanto. Ya no se va a usar todo, mi amor. Echarle todas las ganas y demostrarnos a mucho lo que es la interés, la fuerza, lo que es caerse y levantarse cada día. ¡Ay, ay, ay! Cada día aquí en la casa, en la casa, digo, en la academia y aquí con nosotros. Así es que siento mucho orgullo de ti. Esto es lo que te voy a decir. ¡Vale! ¡Qué bonito abrazo! ¡Qué bonito! Tengo un presentimiento, Omar. ¿De? ¿De? De este próximo fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.